Gracias a Dios que la familia Humala Heredia se encuentra plenamente constituida y creo yo esa fortaleza de confianza que existe entre el presidente y su señora esposa desbarata por sí sola todos estos intentos. Pero entonces llamamos a la Iglesia Católica del Perú, a las Iglesias Evangélicas del Perú que tienen que emitir una voz de protesta porque el atentado no es contra el gobierno, el atentado no es contra un político, el atentado es contra el núcleo familiar de la sociedad que es la familia. En ese sentido quisiera que en el país se sepa, hoy más que nunca, que ha habido una estrategia para destruir lo más sagrado que es la relación conyugal establecida por el señor Ullanta Moisés Humala y la señora Nadine Heredia Alarcón. En consecuencia, cualquier comentario de aquí hacia adelante, por favor, vamos a pedir a los medios de comunicación tengan mayor ponderación porque no es correcto. Afecta además, no solamente a los cónyuges, afecta a los hijos y seguramente a toda la familia y afecta a todas las familias del Perú. Si eso lo hacen con el presidente, si eso lo hacen con la señora Nadine Heredia, imagínense ustedes, cualquiera de nosotros es sumamente vulnerable a poder, digamos, destruirse fundamentalmente si es que acaso no hubiera el nivel de confianza. Y en el último punto de esta participación, ahora entendemos por qué de ese tipo de preguntas en una comisión tan importante, donde la motivación, la estructura misma de esa comisión está fundamentalmente centrada a establecer un mecanismo de verdad, pero la verdad se lleva de manera objetiva, sin la necesidad de poder poner en entredicho nada, sin la necesidad de intentar destruir una familia como es en este caso la que he estado mencionando. Esos temas es lo que he querido compartir con la sociedad peruana, con el país en su conjunto, para hacer esfuerzos de que lo político tiene también sus límites. No se puede llegar a eso. Eso es la bajeza más vil que pueda tener una persona de destruir a la prole, a los niños, a los hijos que pueda concebir cualquier familia peruana. Gracias.